Bueno mis amigos, después de un gran receso, después de una situación que viví personal, empezamos nuevamente con redes sociales, nuevamente con los videos, nuevamente con clases, nuevamente con diferentes cositas que tenemos para ustedes mis amigos ganaderos. Aquí, sobreviviendo con esta economía vuelta miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días, con el mismo problemita a nivel económico en diferentes personas, diferentes empresas, diferentes personas que realmente generamos empleo y generamos recursos para que muchas más personas puedan vivir o sobrevivir en este país como estamos actualmente. Mis amigos, entonces vamos a arrancar con videitos nuevamente en YouTube, en Instagram, Facebook y estoy muy pendiente de los envíos que tengo pendientes para enviar a varias partes del país, así que mis amigos arrancamos con toda esta semana, esperando que esté un poquito de tiempo que falta de mayo, terminarlo bien, acabar de entregar pedidos y más de eso empezar a hacer videos que a usted le sirvan. Mientras tanto, sigamos aguantando, aguantando mis amigos, porque a nivel económico el país no viene bien y no me hablen narcotráfico, hábleme de realidades, cuántos empleos usted genera y cuántos ha aumentado durante estos dos años. Realmente, qué tristeza como va la economía en nuestro país. Mis amigos, a los interesados en adquirir novillas, terneras, vacas, hábleme al WhatsApp, ya saben, la única línea mía, no se dejen confundir, no se dejen enredar por otros números diferentes, así pongan la foto mía y así pongan la imagen mía o pongan el nombre mío, la única línea mía es la que les dejo acá y está en todas las redes sociales, única línea, listo, el 322-527-6531. Muchas bendiciones, mis amigos, y vamos con toda, papá, vamos con toda, con toda la actitud y vamos a hacer videos bien chéveres para ustedes, mis amigos. Muchas gracias por estar ahí pendiente, ya casi somos 100.000, así que los invito también a que me sigan. Bendiciones.